Vamos a vacilar, vamos a fumar weed Hay que disfrutar, vivir y sonreír Levanten las manos toda mi gente Quiero ser joven por siempre Me levanto de madrugada y me miro al espejo Y quisiera ser joven por siempre y nunca viejo Tenerle control, darle pausa o esto al tiempo Y seguir viviendo, pero no envejeciendo Un día me senté con mi abuelo y me contaba Como paso tiempo, toda la gata que se tiraba Y me decía Jon Jon, disfruta hay que vivir Y me dijo este ese día a quien fue que yo salí Y seguía y narraba lo mucho que jangueaba Me barría los pies pa' que nunca me casara Vivir por siempre joven, quiero yo y quieres tú Pero no se puede, disfrutemos la juventud La vida es solo una y de la misma se aprende Lo único seguro que tenemos es la muerte Pero yo no pienso en eso, yo sigo viviendo La vida es mi maestra porque de ella yo aprendo Vamos a vacilar, vamos a fumar weed Hay que disfrutar, vivir y sonreír Levanten las manos toda mi gente Quiero ser joven por siempre Y dime quien no ha sufrido en este mundo por amor Si la vida es mi maestra pues el tiempo es mi doctor Porque el tiempo sana las heridas del corazón Nos caemos, nos levantamos, subimos otro escalón Disfrutaré mi juventud, voy a tirarme un par de gasta Antes de que envejezca y tenga que usar viagra Todos sufrimos por algo que nos causó mucho mal Recuerda que Dios nos da caiga que podamos llevar Y me acuerdo en la high school que mucho vacilé Estaba loco por irme y ahora quiero volver Pero que se puede hacer, nada se puede hacer Ahora le toca a nuestro hijo, hay que verlos crecer Y todo lo que yo hacía a mi maíz se lo escondía Y ella me decía, cuando tú ibas yo venía Puerto Rico, toda América Latina Disfruten su juventud, mejor la etapa de la vida Downs Double Diamond Studio Dime los chino Josh The Secret Formula Downs y Me Mister Pauta Da Mixtape Yeah